El disfrute y apropiación del espacio público en las urbes es un indicativo de la calidad de vida y del ejercicio de la ciudadanía. La libertad es un valor que debemos cuidar y respetar en todos los escenarios democráticos. En el caso particular de la iniciativa global de la ONU Mujeres, Ciudades y Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas, se entiende la libertad como el camino hacia la construcción de una completa autonomía, libres para moverse, hablar, actuar, desenvolverse, vestirse, decidir y ser. La Secretaría de las Mujeres implementa un programa que se llama Generación de Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas. Este es un programa que está focalizado en las comunas donde se han presentado mayores índices de violencia contra las mujeres y donde además hemos evidenciado que las mujeres manifiestan algunas situaciones de incomodidad, de asco, miedo, intimidaciones y vulneraciones que afectan su disfrute del espacio público por situaciones de acoso y violencia sexual. Lo que hacemos allí es un trabajo pedagógico con distintos actores para que se pueda identificar dónde se produce esa violencia, comprender que efectivamente eso es violencia contra las mujeres y no minimizarlo. Las mujeres y niñas sufren y temen diferentes tipos de violencia sexual en espacios públicos, desde comentarios y gestos desagradables de índole sexual hasta la violación y el feminicidio. Sucede en las calles, en el transporte público, las escuelas y los lugares de trabajo. La prevención corresponde tanto a la institucionalidad pública, por ejemplo, generando iluminación en las calles o en las vías donde las mujeres manifiestan sentirse inseguras. Eso es algo que hacemos desde generación de espacios públicos seguros para las mujeres y las niñas, en articulación, por ejemplo, en ese caso con la Secretaría de Infraestructura Física, pero también algunos cambios y mejoras en el metro que van también desde poder formar al personal que brinda la atención. Y para las mujeres la primera medida y más importante es que sepan que esas situaciones no son normales, que son violencia contra ustedes y que hay una institucionalidad como la Secretaría de las Mujeres dispuesta a acompañarles. Uso y exhibición de materiales de carácter sexista, pornográficos o sexualmente provocadores en lugares de trabajo. Comentarios, chistes o bromas de contenido sexual que resultan desagradables y ofensivos. Comentarios deliberados de connotación sexual sobre la apariencia o aspecto físico que resultan intimidatorios. Gestos y miradas obscenas, incomodan o intimidan. Contactos físicos, acercamientos, tocamientos o caricias innecesarias con carácter deliberado, no deseados y que incomodan. Insinuar o provocar intencionadamente ocasiones para quedarse a solas con la persona acosada. Repetidas invitaciones a iniciar una relación sexual, pese a manifestar rechazo. Observar clandestinamente a personas en lugares reservados, como servicios, vestuarios, etc. Invitaciones comprometedoras. Insistencia en que la persona participe en conversaciones o bromas de contenido sexual, aunque no lo desee. Dejar notas o enviar e-mails, mensajes y cartas de carácter sexual que resultan ofensivos e intimidan. Insinuar mejoras laborales o académicas a cambio de intercambios sexuales. Amenazar con represalias laborales o académicas como medida de presión para mantener citas o encuentros sexuales que la persona acosada no desea. Hay que decir que el acoso sexual callejero es una conducta que atenta contra los derechos de las mujeres y en esa medida se genera una respuesta institucional. De parte de la Alcaldía de Medellín, a través de la Secretaría de las Mujeres, entonces implementamos el proyecto Generación de Espacios Públicos Seguros para las Mujeres y las Niñas, que hace parte de una iniciativa global de ONU Mujeres y que este año, además de las comunas donde se venía implementando, la 1, la 2, la 3, la 8, la 10 y el corregimiento de Alta Vista, iniciaremos el levantamiento de la línea base, que es lo que nos permitirá tener un diagnóstico de dónde se producen esas formas de violencia en la Comuna 7 Robledo. Según datos entregados por la Administración Municipal, en 2020 se reportaron 597 casos de delitos sexuales y 44 registros de acoso sexual en la ciudad. Con talleres sobre prevención del acoso y violencia sexual en el espacio público, la Alcaldía de Medellín brinda herramientas para que las personas aprendan a identificar cómo prevenir el acoso, abuso, las violencias basadas en género y cómo garantizar que las mujeres y las niñas puedan disfrutar de los espacios libremente. Un asunto muy importante a entender aquí es que este es un asunto que se ha venido convirtiendo en un problema social con el paso del tiempo, con esto lo que quiero decir es que antes no veíamos esto como problemático y en esa medida no había una respuesta institucional ni un rechazo social a un problema como este. Hoy en día cuando se presenta un hecho de violencia contra las mujeres de acoso sexual callejero en el espacio público, cada vez vemos más rechazo y esa es una parte muy importante en el que la ciudadanía se puede comprometer y es poder acompañar a las mujeres que manifiestan situaciones de este tipo, que no siempre implican que presenten una denuncia sino que realizan quejas en algunos casos informales o señalan al agresor y es importante que las mujeres encuentren respaldo ahí, que no sean juzgadas, que no sean nuevamente victimizadas, sino por el contrario que se ve que para toda la sociedad esa es una acción que vulnera sus derechos y en esa medida van a tener respaldo por parte de otras personas. Ante una situación de acoso sexual, los expertos recomiendan informarse, detectar y actuar. Actualmente existen varias entidades públicas y privadas que protegen a las mujeres en situación de vulnerabilidad. En ningún caso debe optar por el silencio. A las mujeres que se encuentran en riesgo o que son víctimas de algún tipo de violencia, bien sea física, sexual, psicológica, patrimonial o de cualquier otro tipo, recordarles que hay canales institucionales para la atención. La Secretaría de las Mujeres tiene una línea, un número de emergencias unido a la 123 de la Ciudad, es la Agencia Mujer. Cuando ustedes llamen a la 123 de la Ciudad pueden pedir que les comuniquen con la Agencia Mujer y ahí van a recibir acompañamiento. Tenemos también un mecanismo de atención psicofurídica, que son abogadas y psicólogas dispuestas a brindar un proceso de acompañamiento un poco más largo. Y están los hogares de acogida para mujeres en riesgo de feminicidio, sitios a los que acuden también con sus hijos e hijas menores de edad. También podemos recordar la línea 155, que es del Gobierno Nacional, que está también creado para estos casos. Está la Agencia Mujer Metropolitana a cargo de la Gobernación de Antioquia y además de eso las comisarías de familia prestan atención y acompañamiento en casos de violencia intrafamiliar. Agencia Mujer Metropolitana a cargo de la Gobernación de Antioquia